Por Diego Landi. 21 a 33 seguimos en la que se nos viene. Mi nombre es Diego Landi, columnista de Economía y Negocios, haciéndole la guante a Jaime Rosenberg, el titular de este espacio. Nos toca hablar un poquito de economía y la economía viene de mal en peor. El bolsillo duele, el alma a veces duele. Digamos que más que duele, a veces arde. Tanto para toda una clase baja, que es la principal dañada por estos altísimos índices de inflación que estuvimos viendo en la semana. Pero también para la golpeada clase media, que ahora en parte y recurrentemente se la llama clase media frágil, esa que está caminando siempre por el límite, esa que busca poder sobrevivir mientras está invitada a una campaña en la que sin interés observa atónita el show de la culpa. Lo sufre la PYME, lo sufre el emprendedor, el laburante. Más a culpa del Fondo Monetario de la devaluación. El oficialismo mantiene el ápero Macri, de alguna forma, como si no hubieran estado casi cuatro años. Difíciles cuatro años, hay que admitirlo, pero estuvieron de alguna forma también peleándose entre ellos por carta y poniendo decisiones. Todo asoma ahora en forma de inflación. Tarifas pateadas, supuestas malas negociaciones con el Fondo Monetario, una emisión descontrolada que se les aparece como un drupi maligno a días de las elecciones, que vuelve a aparecer. Pensaban que no llegaba porque parecieran, no sé si de alguna forma la cancherearon y se apareció la sequía en año electoral. Nadie lo preveía, 20.000 millones que no entraron y eso precipitó todo. Y hay que rascar la olla para pagar como ministro y, en paralelo, sacar más conejos como candidato, como todas las medidas paliativas que fue sacando Masa. Juntos por el cambio, también estaba padeciendo ese pase de factura por la interna cruenta que se vivió, igual que finalmente ganó Patricia Burrich. Se podría decir también que la cancherearon y se les apareció un milley con sus cantos de sirena en un mar de bronca, con caldo de cultivo perfecto para experimentos impredecibles porque nadie sabe cómo termina todo, están todos muy parejos, por lo menos lo estuvieron en las PASO. Milley, con sus gritos, sus dolarizaciones, pero no tanto, yo no lo dije así, no es tan así, que sí dolarizamos, que no. Insultos, hablarle de la casta que hay que alejar, pero a la que a veces se acude a escondidas para rosquear sin que se note. Nada, los datos de la vida real deberían atormentar a los candidatos, sacarlos de ese actin proselitista. Y vamos a los números, 57% de las familias argentinas tienen ingresos mensuales que no superan los 207 dólares. Esto surge de un informe elaborado por Focus Market, que es una consultora que analiza en general la economía y ve una caída constante del poder adquisitivo del peso argentino desde su implementación. La pregunta es, ¿cuánto margen de deterioro queda? ¿Queda tiempo para la esperanza? ¿Queda tiempo para que no nos arda tanto toda esta realidad? ¿Queda tiempo para que no nos arda tanto la 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 que no nos arda Gracias por ver el video.